Eso es básicamente lo que es utilizar recursos nacionales para... Para un fin personal. Exacto, para ganar elecciones. Y acá tenemos una foto que justamente estamos pasando, que es la 2, que es información que me acaba de llegar de un Diego, el apellido empieza con Che, no voy a dar puntualmente, que está utilizando información de la base de lo que es Siu Guaraní, información privada, para enviar mails a los estudiantes para que voten la lista oficial. Esto es algo que está violando claramente leyes que son de privacidad. O sea, hay un esquema, digamos, hay algo que me llama la atención, se está pasando por arriba lo que es la legalidad y toda la cuestión institucional con tal de ganar una elección que es bastante peligrosa y muestra a la clara lo que fue la gestión de Claro en todo este tiempo, que es, en otras palabras, hacer clientelismo político, armar una estructura, a través de esa estructura, viciar las elecciones, viciar los roles también de los centros de estudiantes, los centros de estudiantes tienen que defender los derechos de los estudiantes, no de la corporación docente que llega al poder, digamos. Tienen que haber un manejo más discrecional de los fondos y que además cumpla las leyes que son federales, no son provinciales, y tienen que estar de acuerdo a la ley y en este momento deberían respetar también la privacidad y no confundir a la gente porque también están haciendo una campaña sucia con los candidatos.